El Circo Alboroto Mi nombre es Alejandra Mi nombre es Facundo Florencia Y yo soy Federico Somos de Argentina, Buenos Aires La capital de Buenos Aires Y vinimos a Corea a actuar en unos festivales de arte de calle Estamos muy pero muy contentos de conocer este país extratular Llegamos a Corea hace 10 días Y nos vamos a quedar todavía 5 días más Vamos a estar acá 15 días en total O sea el 25 de mayo Y nos vamos el 10 Dijo cualquier cosa Llegamos el 25 de abril Y nos vamos el 10 de mayo Estuvimos 7 días en Seúl Después 4 en Anzán Y los últimos 2 Nos vamos a conocer Busan Nos encantó todo de Corea La verdad que conocimos gente re linda Todos amigables Que querían ayudarnos Pensamos que no íbamos a entender nada Pero mirá Ya de la nada hicimos amigos Tenemos a Carolina Que es nuestra amiga coreana Que es empatiquísima Y nos gusta todo La gente, las casas, las costumbres Y la jano La mezcla increíble entre Mucha modernidad Y también mucha tradición Y mucha historia Tienen una cultura Super antigua Y a la vez Los edificios super modernos Y la ultra tecnología Y la super modernidad Y esa mezcla Está buenísima Al principio nos fue raro Que nosotros los argentinos Somos muy toquetones Íbamos a darle besos a todo el mundo Y la gente No, no, no Y no sabíamos cómo saludarlas Eso nos pasó, sí Eso fue lo más tenso que nos pasó Como que nosotros queremos dar besos Y fue medio como rechazo Creo que sí Y de pronto nos encontramos Como en el subte Con mucha gente Y como que la gente Es más que va en la suya Y no pide permiso Y nos ahora somos más como Perdón Disculpe Eso es lo que nos pareció raro Y algo que nos sorprende Que nos gusta Es que todo sale Tal cual lo calculado En Argentina decís Bueno, nos vemos a las 7 Y 7 y media está llegando Acá si es a las 7 A las 7 está todo listo Para que así sea, ¿no? 7 de tren hasta una cita Hasta una cita De nuestras funciones Decíamos bueno A las 7 larguen Y todo ya está listo para empezar Qué bueno Te probaste la comida coreana, ¿no? Sí ¡Picante! ¡Picante! ¿Qué comida es? Muy picante Bulgogi 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 ¿Mandu, no? ¿No es mandu? No, es alargado En salsa roja En salsa En salsa Ah, en la calle venden, ¿no? Sí, en la calle Toc 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 Toc, muy bien, ¿no? Las sopas nos gustaron mucho El bulgogi nos gustó Eso creo que son los... Y los mariscos Los mariscos Los mariscos Gracias Pobre chiquita ¡Ah, bien! ¡Mate! Este es tuyo ¡Esa! ¡Esa! ¡Gracias! Nos gustó los camarones Ah, camarones Los lambarinos El cangrejo Cangrejo ¿Pero no es caro aquí? Sí, sí, bastante caro Igual Buenos Aires está carísimo Ah, sí, sí Buenos Aires es muy caro Y más para poder pescado La carne es más barata ¿Eh? La carne sí Pero parece que es caro Como la carne no hay Pese a que nos gusta el gorgogi Nos sigue gustando más El bife de chorizo ¡Ah! Hay que decirlo Un vacío, un buen ensayo Perdón Pero la comida es muchísima El estómago Viste como es Sí, tenés que acostumbrar Sí Muy rico cuando No podemos decir mucho acá Porque estos dos Somos pareja Pero... Las coreanas son lindísimas Pero son muy lindas Los coreanos están re buenos Y además la verdad es que siempre Muy amables Tenemos una dificilidad enorme Que es el idioma Y que comunicarse por momentos Se vuelve difícil Y la verdad es que Toda la gente con la que nos encontramos Siempre súper dispuesta De intentar que nos entendamos Si es en inglés, en inglés O con señas Pero... Siempre intentando ayudar Y eso... Se hace mucho Sí Mólico Y... Y en general como... Sí Amables, amorosos Digo... Se ve que son... Como amorosos de otra manera Eh... Sí, es verdad Nos dan besos Y nos abrazan Pero... Nos encontramos con gente muy amorosa Sí Sí De verdad Sí Google Sí La información De Corea Busqué una página Que se llama Spanish Visit Corea Y la verdad es que Esa... Es cortita Tiene cosas... Como resumidas Pero... Sí estuvo bueno Para nosotros Como cierta información Básica Que nos sirvió Y después amigos ¿No? Nos juntamos También un par de... De amigas De una mica De una mica De una mica Coreana Y ella también Nos comentó de... Por ejemplo Que no sé que Bukchon estaba bueno Como Bukchon Village Eh... De los contores de los Hanok De los contores de los Hanok Que estaba bueno Para ir ahí Eh... Y vimos muchos documentales Eh... YouTube también ¿No? Como para ir entendiendo la cultura Que cosas hay Que cosas se comen Y... En eso... De internet Es... Espectacular Eh... Hay de todo También los... Los blogs De otros turistas Que vivieron Ahora No me acuerdo Ninguno en particular Pero... Cualquier cosa Que uno quiera saber Pone la pregunta Y hay mucha gente Que cuenta su experiencia En Corea Y eso está bueno Pero este... Spanish Corea Para mí era uno sencillo Que presumía Las cosas básicas Y estaba bien Y la verdad Que es un destino Cada vez más buscado Cada vez Diciendo Che nos vamos a Corea Y yo también Y un montón de gente Que había venido De visita Yo abrí muchas de Google Tipo 6 Fui viendo Y leía Y fui viendo otro Y leí Sí Yo fui con Google Ah... Y miren que bien Mientras hacemos la entrevista Nos están dando el café Que estamos comiendo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer En Seul Fuimos a Bukchonro Que era el barrio de los Hanok Después fuimos a dos palacios Que nos va a hacer Que nos va a hacer Da igual Da igual Algo así, no? Chum 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 Bueno, dos de los palacios Uno que está cerca de Bukchonro Y... Todos están cerca de Bukchonro En realidad hicimos mucha suerte De que justo en Seul Era un festival Era como la semana del cumple de Buda Y había del Latin festival Que era la noche de los faroles Y era algo... Fue muy lindo Fue muy lindo Una ceremonia divina Sí, los faroles de loto Todos son flores de loto encendidas Como en papel Y todas las... No, hermosas Todas las figuras así Y pasamos por el centro Por Mion Por Mion Por Mion Por Mion Por Sambler Tower Alanga Alanga A ver, escúrpa Alanga Alanga Y... Reconimos al mercado ¿Cómo se llama el mercado? Ah... Nam... Nam... Naeudam Nam El mercado Que es un... Lam... 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 Oh, muy bien Oh, muy bien Muy bien Para el... El barrio que fuimos de Jodafaku Fui a Itaewa 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 En Itaewa Hay muchos extranjeros, no? Sí, muchos extranjeros Pero es lindo Yo fui a bailar Fue buenísimo Ah... Él fue a bailar y tomó soyu Ah... ¿Qué tal? Mucho soyu Fuerte soyu Fuerte Fuerte y barato Ah, sí Muy barato Sí, pero esa noche tomamos mucho soyu Todos Ellos se fueron a dormir y yo fui a bailar Ah, sí ¿De qué lugar es mejor? Entre estos ¿Cuáles? Y diferentes Todos tienen su encanto Todos tienen sus cosas diferentes, ¿no? Su encanto en Buenos Palacios También está bueno ver las casas tradicionales También está bueno ir a la noche a recorrer otros lugares La verdad es que todo tiene algo particular Y fui haciendo visitar Ah, la montaña De la... De la Segunda Árbora La montaña de la Segunda Árbora Estaba... Estudiendo, sí Pará, y el otro barrio que había... Eh... Búscar ¿No había? ¿Dónde nos encontramos? De Santina Cabrera ¡Ah! Que había otro palacio también ahí Que pasamos por la ciudad universitaria Ah, el hall El City Hall ¿No? No ¿En el City Hall? Shhh... Ahí también hay No, no, no Pero no me la paro No me la paro Ah, la ciudad universitaria, sí Es que todos tienen nombres muy raros Sí, claro Para ustedes Muy difícil no parar de cortar Y... Es que aparte no se parece a nada O sea, es como que uno a veces hace reglas remotécnicas Bueno, pero acá son todos sonidos extraños Sí Porque no hay nada con que asociarlo Entonces... Y hay letras unidas y sonidos unidos Que nosotros nunca usamos Entonces... Poder recordarlos... Es... Muy difícil Perdón No nos lo acordamos Por eso es muy importante estudiar... Coreano con Carolina No, pero... Vimos un capítulo y ya hay cosas que... Ah... Entender las pronunciaciones distintas Donde se colocan los sonidos Y eso decirse... Ah... Por ahí va Bueno, mañana... Tenemos la última función acá en el Festival de Anzan Que los recomiendo a todos, que es buenísimo para venir Después vamos a conocer Busan Ahí nos tomamos el ferry Cruzamos a Fukuoka Acupamos de Fukuoka Y después vamos a Kioto Después a Tokyo Tokio Tokio La triste realidad Y después volvemos Y después volvemos Volvemos a Kansaran Al invierno En el invierno encima Igual No hay chance Muy caluroso Corea por ahora Ayer Un día Sí, increíble ¿Sí? ¿Usted quiere otra vez? ¿Quiere venir? Ah, ya basta No... Nos quedamos con mil cosas por conocer Nos fuimos de Sebul con ganas de quedarnos Eh... Pero bueno Los viajes son así Lo bueno de los viajes también es siempre dejarse cosas pendientes Para volver Y bueno, hay razones para volver Así que... Tenemos miles de lugares más que queríamos conocer Ojalá podamos volver Eh... Nos tendrán seguro por acá de vuelta Y está buenísimo Seguro 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 Conocer lugares tan diferentes Que pasan cosas tan diferentes Donde... Y aparte, no sé Donde... Los raros somos nosotros Si los diferentes ahora pasan con nosotros Y eso... Está bueno De... De ver y de disfrutar Y... Qué divertido ¡Venga! 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 No, yo quería agradecerle a Carolina Que... Nada... Desde que nos conocimos Fue nuestra amiga acá en Corea En Seul Eh... Que también nos ayudó con un montón de cosas En nuestros videos también De intercambio cultural Y... Nada... Muy agradecidos a todos Por... Por abrirnos las puertas De estos hermosos lugares Y... También tenemos un canal de YouTube Que se llama Circo Alboroto Pueden verlo ¡Pasamos! Sí... Y vean el canal de Carolina Que está buenísimo Y Aguante Corea La verdad que recomendamos mucho Venir a este destino Porque van a ver cosas Inigualables Pero se van a sentir como en casa ¡Venga! Que se va a hacer ¡Venga! Gracias ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.